Armando Rome Quítate la ropa mami otra vez Y repitamos lo que acaba de suceder No quiero que te vayas, quédate conmigo Que no me vas tú, solo una noche contigo Ven y acuéstate un ratito, apágate las luces Abréchate la blusa que esto solo va empezando Ni te vayas que esto ya quedó resuelto Que esto lo hacemos lento Si te quedas, te hago mía hasta que amanezca Te como a beso toda piel morena La noche entera y mañana otra vez Si te quedas, prende el jacuzzi y enciendo las velas Pasemos juntos esta cuarentena Toda la noche y mañana otra vez Solo un momento más en mi habitación Iban a currucados en mi cama, tú y yo Solo una noche más, solo una noche más Todo y yo Solo un momento más en mi habitación Iban a currucados en mi cama, tú y yo Solo una noche más, solo una noche más Todo y yo Si tú te quedas, mate, hago Costa Rica Te llevo en privado hasta Costa Rica Tu cinturita ya me tiene bien envuelto Y esta boquita me tiene adicto a tus besos Que quiero desnudarte despacio todo el año Pasar la cuarentena encerraditos en el cuarto Aunque afuera todo se jodió Nuestro mundo lo creamos aquí tú y yo Si te quedas, te hago mía hasta que amanezca Te como a besos de piel morena La noche entera y mañana otra vez Si te quedas, pero el ya que siguen siendo las velas Pasemos juntos esta cuarentena Toda la noche y mañana otra vez Solo un momento más en mi habitación Iban a currucados en mi cama, tú y yo Solo una noche más, solo una noche más Todo y yo Solo un momento más en mi habitación Iban a currucados en mi cama, tú y yo Solo una noche más, solo una noche más Todo y yo Acércate y bésame Con tus labios a quitarme la sed Necesito tu cuerpo Yo necesito tu piel Acércate y bésame Con tus labios a quitarme la sed Necesito tu cuerpo Que no me basto, solo una noche contigo Si te quedas, te hago mía hasta que amanezca Te como a besos de piel morena La noche entera y mañana otra vez Si te quedas, pero el ya que siguen siendo las velas Pasemos juntos esta cuarentena Toda la noche y mañana otra vez Solo un momento más en mi habitación Iban a currucados en mi cama, tú y yo Solo una noche más, solo una noche más Todo y yo Solo un momento más en mi habitación Iban a currucados en mi cama, tú y yo Solo una noche más, solo una noche más Todo y yo Todo y yo Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh 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 yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Gracias.